Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable. Le dice que por aquí no hay recupera la pelota. Neddeck lleva el balón para su equipo. Que va, que va, que va, que va para adentro. Ay, qué gol. Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y no podía fallar desde esa posición, para adentro.